hola bienvenidos a mi primer review de un set de lego que será la última versión del halcón milenario es decir la de 2015 o la de 80 force awakens el set incluye un halcón milenario y 7 minifiguras nuestra primera minifigura es este miembro de kanji club en la escena cuando encuentran el halcón milenario esta figura me gustó muchísimo el detalle de la ropa se ve muy bien hecho me recuerda un poco al estilo steampunk y su arma es un rifle con esos que traían los piratas y tiene su gorrito y creo que no es un parche eso sino que se puso el gorro también ahí nuestra siguiente figura es una figura oficial es taso lich de la banda kanji club también este sí trae dos rostros aquí muy enojado y acá muy serio este incluye dos pistolas que también parece de esas que traían los piratas nuestra siguiente figura es finn con pantalones negros y la chamarra de paul dameron este trae un blaster ya similar a los de los stormtroopers y esta figura me gustó mucho porque los dos rostros que tiene está como que confundido o con miedo está muy chistosa esta figura que está como enojado pero como que también está nervioso y aquí no tiene ni idea de qué está pasando continuamos con rey que tiene su ropa típica de yaku y su peinado este me causa un poco de conflicto en la película así es así pero lo siento muy raro en esta figura no sé esta trae su pistolita plateada que es la que le da a Han Solo y esta al contrario de Finn ella trae dos rostros que están muy serios uno está enojado y esta no se ve precisamente feliz un poco más seria pero también me gustó mucho esta figura continuamos con Chewbacca que es lo que me gustó de esta fue su arma es su ballesta pero dispara de verdad ahí esa pieza es la munición y el chiste es espero atraparla pequeño accidente pero bueno esa característica me gustó muchísimo también tiene se ve un poco extraño con esos nuevos ojos pero en lo general también me gustó la figura está muy bien detallada muy bien hechicita continuamos con nuestro querido y ya muy viejo Han Solo que tiene su pistola su clásica DL-44 que aunque aquí no se parezca mucho pues sabemos que es esa la vestimenta se mantiene bastante similar a la de Han Solo de la primera trilogía y esta algo que me agradezca aunque no tiene el pelo largo ni nada si incluyeron otro rostro mucho más serio y el de acá como más presumido no en otras figuras que tengo y que tienen el pelo corto no incluyeron un segundo rostro pero afortunadamente en esta sí finalmente tenemos a BB-8 o BB-8 en español que está muy bien lograda esta figura me gustó muchísimo esta no se siente que las figuras de lego a diferencia de Megablock son como más chistosas me gustan mucho esta es de dos piezas así la pura bolita y aquí la cabeza todo está impreso en esta figura obviamente y esas son nuestras figuras oficiales o con nombre me gustó muchísimo que además de que incluyeran muchas figuras la gran mayoría sean figuras con nombre figuras características de esta nueva película o sea no tuvimos que comprar 5 o 6 sets diferentes para tener a todas estas figuras nombradas sobre todo a estas 5 porque las demás pues como que no me gustaron mucho empezando por el exterior del halcón una de las novedades que trae este modelo es que ya trae la antena rectangular ya no la circular de la trilogía original esta antena gira 360 grados la unión es una bolita y de todas formas tiene otro movimiento aquí que solo es de un lado al otro hace bastante bien me gustó el nuevo diseño de esta antena también creo no estoy muy seguro que esta es algo nuevo o sea creo que en los anteriores se abría como estas demás piezas y ahora se desliza muy padre hacia adelante como que rellena este espacio hueco del halcón en estos agujeros podemos meter los dedos sobre todo en estos dos para disparar unos cañones que vienen bastante bien escondidos o sea no es estos puntos rojos lo que dispara son estos chiquitos de aquí adelante ahí podemos ver el cañón y entonces metiendo el dedo es como se disparan y creo que también en lo general hicieron un buen trabajo para las limitaciones de piezas y escala es decir o sea la cabina por ejemplo realmente tendría que ser más pequeña y esto más largo pero por la escala por las figuras y todo esto lo tienen que hacer así pero como les repito me gustó mucho quedó muy bien y otra de los digamos defectos que tiene son estos pequeños huecos y esto es una limitación de las piezas igual le podrían ponerle a cada una una pieza aquí que fuera como un poco circular para que tapara eso pero el problema de hacerlo es que las figuras ya no se podrían parar o sea el tamaño de que una figura esté parada está muy exacto muy bien medido y pues estos son digamos los únicos dos defectos que tiene vamos a ver tiene buenos detalles en las piezas por ejemplo estos bolitos aquí tenemos otro en la parte de atrás todas estas tienen estampas son piezas pero tienen calcomanías pues y en la parte de atrás algo que me gustó mucho fueron los propulsores o el propulsor es una sola pieza como manguera en color azul se ve muy bien me gustó aquí tenemos más detalles más detalles aquí tenemos nuestros clásicos blasters donde pelea Luke y Han Solo y en esta nueva película es Finn algo que me llama la atención es que el pequeño espacio donde ven a lo que le están apuntando está en la parte de enfrente y si ponen los cañones así pues se tapa yo antes de hacer esta review lo había puesto al revés para que quedara así o sea esta pieza la voltee y pues también se ve bien aunque así es como viene el diseño este original el corredor para entrar a la cabina también les quedó bastante padre tiene 2 4 calcomanías según recuerdo son 4 calcomanías y en la cabina es este son dos piezas una aquí arriba y otra aquí abajo y para la punta tenemos esta otra todo es impreso no hay calcomanías y la cabina podemos ver que es bastante pequeña pero caben bastante bien dos figuras en la consola se desarma bastante fácil por lo pequeña que es tenemos esta calcomanía y el pequeño control ahí caben bastante bien les repito dos figuras yo tengo bueno cuando lo termine volveré a poner a Chewbacca y a Han Solo algo que a mí me cuesta muchísimo trabajo es poner de vuelta la la cabina donde está el diseño es este piezas hacia acá luego hay una esquina que da piezas hacia acá y luego otras hacia acá entonces se puede desarmar hacia tres lados distintos bueno ahorita ya no me costó trabajo porque no tiene figuras el armado después de un tiempo se vuelve tedioso porque hay que repetir piezas como bueno secciones como esta pues muchísimas veces pueden ver que aquí tenemos una aquí hay otra todo esto son piezas bueno secciones bastante similares cambia muy poco la verdad y aquí igual entonces hacer esta misma sección unas que habrá sido ocho o diez veces se vuelve tedioso después de un rato igual estas piezas son muy rápidas de hacer pero igual hacer diez se vuelve un poco aburrido ¿no? aunque igual no son iguales podemos ver que hay cierto un cierto patrón no muy fácil de reconocer porque vamos aquí estas dos son un gris clarito y aquí ya son un gris más oscuro entonces no tiene variaciones de color que se ven muy bien no me hubiera gustado que sea de todo del mismo color se vería como muy como sin mucho detalle un poco aburrido por así decirlo y esos son bueno no 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 todavía no en la parte de abajo tenemos los cuatro patitas donde se soporta y nuestro segundo cañón más que ahí ya le tombe uno y ese es nuestro halcón por la parte de afuera continuando con la parte de adentro la forma de abrirlo es como en todos los pasados según yo dice como rebanadas se verá una por una a excepción de estos dos que son como soportes y a lo que simula ser el corredor de entrada a la cabina que se mueve no tiene ninguna función es simplemente para poder ajustarlo y que quede en buen ángulo esta es una característica tanto exterior como interior y es que esto se abre para sacar esta pequeña plataforma donde si algunos recordarán es donde se coloca pues un torretero para disparar ya sea la torreta de arriba o de abajo vamos a poner dos figuras una viendo hacia arriba y una viendo hacia abajo aunque dejaremos solo a uno a este miembro de kanji club y ya está controlando nuestra torreta de arriba también vamos a ver cómo se ve Han Solo y Chewbacca en la cabina aquí están Han Solo muy contento y Chewbacca de copiloto ahí está ahora no me costó tanto trabajo poner la cabina aquí tenemos una de mis partes favoritas del halcón que es donde está el ajedrez donde juegan Chewbacca y C-3PO en la trilogía original vamos a poner a bueno los asientos les quedaron bien sobre todo estos dos este no me gustó tanto porque pues ahí no hay pues como sentarse ¿no? entonces pongamos aquí a Rey y en el otro lado a Finn con su cara de no sé qué hacer me van ganando de este lado podemos ver esa consola bastante grande está muy bien hecha esto es un asiento desde aquí lo podemos mover también desde aquí podemos ver otra de las partes más características de esta nave que es la puerta donde donde se realizaba el contrabando de Han Solo y donde se esconden varios de nuestros personajes vamos a poner ahora Finn que ya se rindió de jugar con Rey y se va a esconder aquí entonces hay que haber una figura muy bien y lo cerramos en este otro lado tenemos la rampa de acceso bueno ahí está desafortunadamente las figuras o el halcón está un poco chaparro y las figuras no no caben bien se estampan aquí entonces podríamos decir que es más como de adorno que realmente no funciona muy bien aquí tenemos digamos la zona del cuarto de máquinas todo esto está muy bien detallado muy bien hecho sobre todo lo que supongo yo que es como el rector estas piezas en color como lila precisamente se ven muy bien hace muy contraste aquí se giran podemos ver está hecho todo un tiradero porque esta nave estaba perdida en Jakku estas dos palancas no sé muy bien si sean algo importante pero aquí están una de cada lado también aquí tenemos un pequeño espacio para guardar el blaster extra de los cañones que les mostré hace unos momentos algo muy bueno que traiga uno uno de más y de aquí podemos ver esa pequeña herramienta para reparar aquí tenemos otra y estas dos cosas y estas dos cosas como color crema que ven aquí son camas bueno supongo yo que son como camas vamos a poner esta figura ahí descansando aquí les muestro más a fondo más a fondo esta zona y finalmente así es como se ve en el halcón totalmente abierto vamos a cerrarlo para terminar con nuestra para terminar con nuestra review son bastantes de estos pedazos a veces quedan un poco chuecos pero no es nada difícil acomodarlos y eso ha sido nuestra review espero les haya gustado la verdad disfruté mucho haciéndola siendo este un set que yo quería desde hace muchísimos años me acuerdo que iba a casa de mis primos de hace ya 12 13 o igual más años y ellos ya tenían sus halcones y yo los veía y decía wow yo quiero uno de estos algún día y bueno después de más de una década al fin se me hizo lo compré poco antes de navidad después de navidad no he visto no he vuelto a ver ni uno solo ni en ningún lado y vaya que lo he buscado pero pues ya está súper escaso y afortunadamente yo lo encontré con un descuento aparte de todo entonces me salió para lo que es a un precio excelente finalmente dejen en los comentarios lo que les gustó o no les gustó de esta review su opinión de que haya hecho una review de lego y pues denle like compártelo y suscríbanse no olviden darle like a la página de facebook para más contenido de Hilo Vlogs México hasta la próxima y y y y y y y